¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar dentro de la institución? ¿Por qué el Tuca Ferretti odia a Jürgen Damm? Pues porque se la pasa sobándose la panza. ¿Por qué no corren los entrenamientos y nada más está viendo qué hacen los demás? Porque todos le hacen bullying en las prácticas y se la pasa cotorreando. No, y en serio, Ricardo Ferretti prefirió darle salida a Damm por su pobre progreso en Tigres, donde cada vez jugaba menos. Porque de poco le valió ser el tercer jugador más rápido del mundo, según un estudio del videojuego FIFA 2019, si no tenía precisión en el pase final. Razones más, razones menos, pero Jürgen Damm terminó por desesperar a Ferretti y ahora se va a la MLS a ver si ahí se aprende a centrar.